¡Eso pasó usted! ¡CONFIANCIÓN! ¡Se han Chivinio! ¡SANキTIO! ¡SANTIGIO! ¡Con plata, con plata! ¡Santilino! ¡Palo que justo! ¡Uno, no, no! ¡Palo que solo! ¡Y no! ¡Corazones! ¡Uno, no, no, no! ¡Dejo donde no! ¡Dale! ¡Dijo, blanca, puta! ¡Marijones! ¡Palo que joder! ¡No, no, no! ¡Y no! ¡Va a gozado! ¡No, no, no! ¡Y no! ¡Va a gozado! ¡Va a gozado! ¡Palo que solo! ¡No, no, no! ¡Animes! ¡Uno, no! ¡Por favor! ¡Uh, no, no! ¡Clarazones! ¡Uno, no! ¡Talller! ¡Va a gozado! ¡iće, cabrón! ¡Estaré a gozado! ¡Un propo no! ¡Ahí no! ¡Estaré a gozado! ¡Uyotos! ¡Las herpina! ¡Decón a ser cabrón! ¡Val y gole!